El país con las mejores olas de la región continúa posicionándose como un referente. Más turistas extranjeros siguen llegando a El Salvador y visitando los diferentes destinos que ofrece esta tierra cuscapleca. La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma detalló que en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar, Arnulfo, Romero y Galdámez, del 1 de enero al 23 de abril del 2023, se han atendido a 1.213.752 pasajeros de entrada, salida, conexiones y transbordo, en 11.574 vuelos comerciales de pasajeros. Estos resultados son gracias a la buena gestión y políticas del gobierno del presidente Nayib Bukele. Muestra de ello es que la atención de viajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador continúa en franco crecimiento, luego de que se superaran las cifras del 2019, catalogado como el año de pandemia, cuando el turismo se estancó a nivel mundial. Ahora El Salvador tiene un nuevo rostro con un clima total de seguridad, originado por el exitoso combate a las pandillas, a través del Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele.